No hay forma de que pueda hacerte todas las preguntas que llegaron para ti, Vanessa. Entonces, te las voy a entregar al final. Perfecto, me las quedo. Gracias. Pero, bueno, vamos a hacer una selección. Muy bien. Hay varias preguntas que, por ejemplo, de Arturo Ruiz o de Filipo o Cádiz, te preguntan, como parte del equipo de MIT, ¿por qué no vieron la estafa maestra? Qué bueno que lo preguntan y es algo que creo que debe de quedar muy claro. Claro. Cuando José Antonio MIT llega a Cedesol, vienen acarreándose una serie de auditorías que no son extraordinarias. O sea, en el gobierno, cuando uno trabaja de servicio público, te auditan todo el tiempo. Y yo siempre digo, qué bueno que así sea, porque además te ayudan a mejorar tu trabajo y te ayudan a transparentar lo que estás haciendo. Entonces, durante toda su vida laboral, José Antonio MIT ha solventado todas y cada una de estas auditorías. Cuando llegó, ya venían corriendo unas auditorías. Él lo que hizo fue pedir una auditoría adicional interna para ver qué estaba pasando con ese tema de contratación de universidades, de bases de datos, sobre todo de adultos mayores. Y lo que encontró en donde había que generar imputaciones en contra de funcionarios, se constituyó en el servidor público que más inhabilitaciones ha hecho en el servicio público. 468 inhabilitados, incluidas algunas denuncias penales. Entonces, sí lo vieron. Sí, estaba corriendo a la auditoría. Estaba corriendo a la auditoría, actuó. Y además, el resto de su administración se dedicó a mejorar procesos, a cumplir con todas las solicitudes. Porque las auditorías no nada más tienen que ver con recursos, sino con mejora de procesos y prácticas. Entonces, atendimos todas las auditorías. Hoy por hoy están solventadas. Y José Antonio Envid no tiene ninguna cuenta adicional que rendir con la auditoría. Y si hay algún otro tema que se vaya a abrir, como siempre sucede y se abren, pues se solventarán sin duda. Pero reitero, sí había una auditoría corriendo cuando nosotros llegamos de épocas pasadas. Y actuó y actuó de inmediato. Entonces, es importante que quede eso claro. Ok. Solo nos enteramos nosotros después, entonces. Son auditorías públicas, realmente. Entonces, las auditorías eran de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, venían corriendo y se venían haciendo públicas. Pero como siempre sucede, pues te dan tiempo para irlas solventando y se van revisando justamente con la Auditoría Superior. Ok. Por ejemplo, Nacho L. Turrú te pregunta. ¿No considera irresponsable dejar la Secretaría de Hacienda junto a José Antonio Envid, sabiendo que la Secretaría estaba pasando por un momento crítico? Yo creo que pasamos por momento crítico durante todo el año que estuvimos ahí, pero hay buenos resultados. Estabilizamos las finanzas públicas en una época dificilísima, con mucha volatilidad. Cuando nosotros llegamos a Hacienda esta segunda vez, nos decían que era bien probable que nos bajaran las calificaciones, las agencias calificadoras. Y no solo no sucedió eso, sino al contrario, por haber cumplido con las metas fiscales, nos estabilizaron la calificación. Además, bajamos el porcentaje de proporción de deuda respecto del PIB. Entonces, hay muchas cosas que hicimos al final del día, pero también en política, pues lo hemos comentado, y en el servicio público, pues uno tiene que tomar decisiones. Yo creía que había una decisión muy importante que tomar, que era acompañar a ayudar a que la candidatura de José Antonio Envid sea la exitosa y acabe siendo el presidente de los mexicanos, como estoy segura que será, y entonces, pues eso me llamó desde luego a tomar esta decisión. Pero otra cosa, en la Secretaría de Hacienda, y me tocó estar muchos años en ella, 13 años en total, hay servicio público de carrera. Entonces, tenemos a los mejores técnicos que ocupan distintos puestos y las personas que acabaron quedando, que me sucedieron a mí, y que los cambios que realizó José Antonio González Anaya, estamos hablando de los mejores economistas del país, de los mejores técnicos del país en materia de economía y de finanzas. Ok. Masha, arroba Magda, si te preguntas. Por favor, pregunta, si es tan difícil hacer una campaña limpia, sin denostar y agredir verbalmente, ¿no tendrán otros recursos? Sin duda. La verdad es que yo, cada que voy a un debate, cada que platico con compañeros, yo creo, y bueno, y platica uno con la familia y con los amigos, la verdad es que esta agresión que se está viendo por parte de, en las redes sociales, por todos lados, en los medios de comunicación, la verdad es que sí da tristeza que los mexicanos tengamos ese nivel de diálogo y de encono. Al contrario, yo creo que José Antonio Mil lo que está apelando es por la unión de los mexicanos, por las ideas propositivas, porque las personas escuchen las propuestas y digan, esta propuesta me gusta, esta propuesta no me gusta, y en base a eso tomen sus decisiones. Pero yo sin duda apelo a que los mexicanos unidos y construyendo somos el mejor país que podemos ser y no de la otra forma. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con ella y en eso vamos a seguir contribuyendo. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de las redes de José Antonio Mil, de las mías propias, apelamos a, no a, digo, siempre es divertido poner un reto, siempre es divertido debatir una idea, pero eso es distinto a denostar a alguien o a, que aprendí ahora esta semana que se dice denostar y no denostar, así se conjuga este verbo irregular, pero no con agresión, no con descalificativos, sino con ideas y con propuestas. Pero sí apelan en su último spot al miedo, por ejemplo. Yo creo que es relevante saber que en México se van a decidir dos opciones de país. Una opción de país, que es la que representa a José Antonio Mil, que es la que nos lleva para adelante, un país unido, un país propositivo, un país ganador, donde se apoya a las mujeres, donde se apoya a los jóvenes y otro país que lo que está diciendo es vamos a sacar a los criminales a la calle. Cuando uno se sienta con las víctimas del delito y te cuentan un secuestro y te cuentan una violación y te cuentan un asalto, pues yo lo que pregunto es de qué lado estamos, del lado de los victimarios o de las víctimas. Nosotros sin duda estamos del lado de las víctimas. Entonces creemos que sí hay manera de dar mayor seguridad a México y hemos dado ya una serie de propuestas, pero no es con encono y no es sacando a los criminales a la calle. Eso lo tenemos muy claro. Armag Zapata pregunta, ¿por qué en más de 20 años en posiciones de la más alta responsabilidad dentro del Estado no ha podido hacer de México lo que hoy dice que hará mañana? Es bien relevante. Siempre nos dicen, oye, mucho de lo que estás proponiendo, ¿por qué no lo hiciste antes? Pues porque simplemente desde la presidencia de la República se pueden hacer muchas cosas que no puedes hacer en un nicho o en el otro, pero los resultados ahí están. José Antonio Meade como secretario de Relaciones Exteriores restableció las relaciones de México con América Latina que estaban olvidadas. José Antonio Meade tuvo diálogo en el G20, puso agenda en el G20, presidió el G20 en la administración pasada, resolvió la, le tocó la situación de la crisis de menores migrantes no acompañados. Al final del día fue la primera vez en Hacienda el secretario de Hacienda que más ha recaudado. Ahorita daba yo los resultados que tuvo en la segunda vez en Hacienda. Y muy importante, en Cedesol se dice fácil, pero sacar a 2.1 millones de mexicanos de la lastimable, lastimosa situación de pobreza extrema, yo creo que es un resultado muy claro. Entonces, José Antonio Meade se ha dedicado a dar resultados en las distintas dependencias en donde ha estado. Ahora lo que tiene es una visión integral de país como presidente de la República y nos quiere llevar a un México mejor. Eso es distinto y para eso estamos trabajando con mucho ahingo. Silvia, arroba Silvia0979, dice, ¿de verdad no se dan cuenta del rechazo a la gente hacia el PRI? ¿Para ganar la presidencia harán lo que acostumbran, comprar votos? Yo creo que en México tenemos... Pero tú no eres prista, hay que decir esto, pero pues es parte del boleto, ¿no? Y lo contesto con mucho gusto porque creo que temas como la corrupción, temas como la violencia, no tienen apellido en lo que a un partido se refiere. Los mexicanos de repente tenemos que ser más honestos y voltearnos a ver al espejo y saber que la corrupción es algo que está en la sociedad mexicana y que está mal la haga quien la haga. Está pésimo que la haga alguien que está para servir a las personas como un servidor público y que qué bueno que esas personas estén y se vayan a la cárcel, los que falta por estar en la cárcel después de un proceso judicial, ¿no? Para eso tenemos instituciones. Pero al final del día igual está de mal la corrupción que hace un empresario, igual está de mal la corrupción que se hace de empresa a empresa, la que se hacen por parte de la sociedad civil. Yo creo que la corrupción es un tema que tenemos que abordar de manera integral, sin apellidos, sin calificativos y desde luego con toda la fuerza de la ley. Y por eso José Antonio Mida ha dicho algo que yo creo que es bien relevante. Va a acabar con el fuero, va a ser el primer presidente sin fuero. ¿Por qué un diputado, por qué un senador, por qué un presidente tiene que estar por arriba de la ley? Es exactamente a la inversa, la ley por encima de todos y quien tenga que rendir cuentas a la justicia, ahí está, todos parejos, sin apellidos, acabar con la corrupción y con las prácticas que tan molestas tiene a la sociedad y con justa razón. Ok, por ejemplo, dice, se supone que Mida no tendría fuero, entonces los miembros de las otras cámaras tampoco deben tenerlo. No, nadie, nadie, nadie con fuero, así que fuera al fuero. Fuera al fuero. ¿Cuándo piensa deslindarse Mida de la parte podrida de la pregunta Javier Flores Estrada? Vuelvo a la pregunta pasada, yo creo que de lo que José Antonio Mida se ha deslindado es de la corrupción, de lo que José Antonio Mida se ha deslindado es de la gente que denosta o que manda al diablo a las instituciones, de lo que José Antonio Mida se ha deslindado es de las prácticas nocivas que nos han pervertido como sociedad, como la impunidad. Entonces, justamente eso es lo que hay que diagnosticar bien y atacar de manera seria y con políticas efectivas. Por ejemplo, comentábamos lo del fuero, pero también reitero, el tema de sacar a los criminales a la calle es algo en lo que estamos absolutamente en contra, ¿no? Por el otro lado... Que tendría que pasar por el Congreso, ¿no? Por eso, José Antonio Mida ha sido una persona que ha trabajado con izquierdas, derechas, centros, todos los partidos, y eso yo creo que va a ser algo que va a ayudar muchísimo en su gobierno, el que podamos hacer consenso sobre las cosas que queremos cambiar para bien en nuestro país, y esta sin duda es una de ellas, ¿no? Héctor, Sara, te pregunta, ¿cuál sería su postura como senadora respecto a temas como la interrupción legal del embarazo y temas de la agenda LGBTI? Sin duda, como José Antonio Mida, yo estoy a favor de las libertades, estoy a favor de las garantías, estoy a favor de los derechos, y por eso están en la Constitución, y por eso están en muchas constituciones de los estados, y por eso también ya está la Suprema Corte de Justicia habiendo creado jurisprudencia al respecto. Entonces, no, ni un paso atrás. ¿Tú te calificarías así como más bien progre en ese sentido? Pues yo creo, sobre todo, reitero, en la ley, en los derechos, y en los derechos individuales, en los derechos humanos. Yo creo que no hay cosa que yo pueda respetar más que los derechos humanos, desde luego como parte de nuestra legislación, pero además somos parte de convenios internacionales, y qué bueno que así lo seamos para defender los derechos de las personas. Y finalmente hay varias preguntas sobre este famoso video de López Obrador donde ofende a los egresados del ITAM y te acusan de editarlo. No, hombre, no lo edité, y ahí hay ejemplos de que no lo edité. Fue un cacho, en efecto, del video. Como lo decía, creo que era Pascal Beltrán del Río, decía, ya lo revisé tres veces, y pues claro, no es el video completo, es un cacho. Pero lo que puse fue el cacho de quién es López Obrador. Un poco lo que yo quería evidenciar con eso es López Obrador no se ha rehabilitado. López Obrador sigue siendo el mismo autoritario de siempre, sigue siendo el que quien no piensa como él tache, sigue siendo el que manda al diablo a las instituciones, sigue siendo el que habla de una Suprema Corte de Justicia maiseada, habla del ejército matraquero, habla de ir en contra del aeropuerto cuando el 70% son inversionistas privados. A ver, a mí me tocó ir a promover el aeropuerto con los inversionistas en Nueva York que creen en México, que ponen su dinero, dinero financiero para invertir en proyectos de infraestructura como lo hacen en las grandes economías del mundo, y ya parece que tú le vas a decir, en vez de poner tu dinero acá, ponlo en la de Santa Lucía. Pues así no funciona el mundo. Y si tú no respetas los contratos privados, no respetas el funcionamiento de la economía y no respetas el Estado de Derecho, porque así funciona el Estado de Derecho y así funcionan las economías con el respeto básico a los contratos privados. Entonces, pues simplemente lo que quise mostrar es que sigue siendo López Obrador el mismo de siempre, el mismo que descalifica, el mismo que ataca y el mismo que generaliza sin ningún sentido de responsabilidad ni de análisis serio. Entonces, pues yo hago este llamado, pongámonos serios, analicemos de verdad la realidad mexicana, demos soluciones de siglo XXI, no de siglo XIX, y bueno, pues ahí les dejé el video para que todos lo vean. No está editado, lo que sí es un cacho del video, no está completo, pero pues lo pueden ver completo y pueden ver el cachito y sigue siendo el mismo López Obrador de siempre. Y además hablar mal de los estudiantes de México, pues además me decían que si yo era Itamita, respeto mucho a los de Itamita, me parece una de las mejores instituciones, pero yo soy orgullosamente Puma. Así es. Vanessa, aquí están tus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Katia. Gracias por venir. Al contrario, gracias por tenerme aquí. Saludos al auditorio. Gracias.